Para Bessy y para Naomi 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 Sabrosona, oye Sabrosona, ya llegó Sabrosona, la grandota Sabrosona, la chiquita Sabrosona, la morena Sabrosona, la muerita Sabrosona, ya te son mi Sabrosona Sabrosona, ya nos vamos Sabrosona, Sabrosona, la chiquita Sabrosona, la morena Sabrosona, ya nos vamos Sabrosona, la grandota Sabrosona, ya nos vamos Sabrosona, 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 la chiquita, sabrosona, la morena, sabrosona, 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 sabrosona ¡Sí!